buen día mi querida gente del mundo del crochet como les va bienvenidos a otro vídeo más de este canal que se llama claudia barreiro crochet hoy te traigo un videíto muy fácil es un tutorial para principiantes hoy te voy a enseñar a hacer este monedero con granny square con un pequeño granny con un cuadradito donde podemos poner no solo algún billetito sino que guardar los auriculares del celu o alguna de esas cositas que siempre tenemos dando vuelta en la cartera y no queremos que se pierdan las queremos tener organizadas yo suelo tener varios de estos de estos de diferentes tamaños en la cartera para organizar todo y no tener que andar dos horas buscándolo así que me pareció una buena idea para regalar para el día del amigo podemos hacer en varios tamaños o para incluso para vender y le podemos poner acá para colgarlo tipo llaverito no sé ustedes sabrán explorar las posibilidades dentro de este canal no tengo muchos monederos tengo muy muy poquitos así que con la misma técnica de granny que tengo unos cuantos en el canal que por acá les voy a dejar la lista de reproducción de los granny podemos hacer este monedero simpático y súper fácil yo lo voy a hacer voy a empezar a hacerlo en un colorcito si en este color y lo vamos a combinar con otro les voy a mostrar cómo se combina pero se los voy a mostrar muy rápidamente para que lo puedan hacer y también si tienen dudas se vayan a revisar esa esa lista de reproducción que están explicados detallados así no se hace tan largo el vídeo si les parece vamos a empezar haciendo podemos hacer un anillo mágico pero como es algo que vamos a usar mucho yo prefiero hacerlo el inicio con un nudo deslizado para que no se me desarme hacemos una letra en el dedo meto la agujita de crochet la traigo la lazada y ahora sí ajusto un poquito y voy a hacer una cadena que me sirva de anillo mágico o de base para todas las y los puntos que voy a poner y tres cadenitas esta es la de que me sirve de anillo mágico y tres cadenitas más que me van a servir como una vareta así es una falsa vareta y ahora voy a hacer una cadena de separación dos cadenas de separación lazada pincho en la primer cadenita que hice y voy a hacer un punto vareta traigo la hebra tomo la lazada saco dos tomo la lazada saco dos esta sería la primera o sea la vareta número 3 está que estoy acá tocando la vareta la falsa vareta vendría a reemplazar la vareta número 3 del primer grupo si me faltarían la 1 y la 2 que la vamos a hacer al final de la vuelta y esta sería la primer vareta de este segundo grupo va a ir una segunda vareta y una tercera vareta cada grupito va con va a contar con tres varetas dos cadenas de separación y tres varetas dos cadenas de separación y así vamos a hacer toda la vuelta o sea cada grupo va a contar con 33 varetas y las vamos a separar del grupo que sigue con dos cadenitas de separación en esta primera vuelta voy haciendo una dos tres de este tercer grupito ya tengo mis varetas completas voy a hacer una dos tres de este cuarto grupo recordar este es el primer grupo que está incompleto segundo tercero cuarto hago las dos cadenas de separación tomó la lazada y ahora sí voy a completar la vareta número 1 y la vareta número 2 de este grupito si voy a contar la tercera cadenita de subida me van a quedar estas dos acá de separación y voy a hacer un punto deslizado si quiero seguir haciéndola con el mismo color me deslizó hasta las cadenitas a un punto deslizado y ahora sí levanto una dos tres cadenas yo voy a empezar en esta segunda vuelta voy a empezar por la por la primera si estamos en este en esta parte de gran y voy a hacer esta sería mi primer falsa vareta una que sería el segundo elemento y el tercer elemento sí que sería la vareta separó con dos cadenitas y en este mismo espacio vamos a hacer tres varetas entonces una dos tres en esta vuelta número 2 estoy haciendo las esquinas los gráficos de esquina lo que se va a repetir cada vez que yo tenga que llegar a una esquina si esta es la primera vuelta que hicimos esta es la segunda esto lo vamos a repetir en cada una de estas esquinas vamos a hacer tres varetas dos cadenas tres varetas eso es el gráfico de esquina que se va a repetir cada una de las vueltas y en el medio yo te voy a mostrar cómo seguimos en esta esquina vamos a hacer lo mismo una dos tres varetas perdón si me estaba yendo una dos cadenas y tres varetas a veces me pongo muy cerca y otras veces se me mueve y me queda como muy lejos bueno esto lo vamos a repetir hasta llegar al final de la vuelta y te muestro cómo seguimos bueno yo ahora voy a cerrar con punto deslizado sí y si quiero cambiar de color no voy a cortar porque esto es una simple muestra si yo quiero cambiar de color cierro con punto deslizado corto mi hilo y deslizó si hago así yo corto acá meto saco y saco si yo en este momento no voy a cambiar te voy a mostrar acá qué hacemos si queremos cambiar de color ahora voy a tomar un nuevo color de lanita o de hilado aguja acorde al hilado que tenemos no necesitamos ni más grande ni más chica tiene que ser acorde voy a hacer podemos empezar de dos maneras haciendo bueno primero una letra en el dedo traigo la hebra deslizó empezamos con tres cadenas de subida o podemos empezar directo con la vareta si empezamos directo con la vareta hacemos así ajustamos tomamos una lazada así como tengo yo en la mano tomo mi proyecto me meto por dentro del huequito y hago traigo la hebra lazo saco dos lazos saco dos y así empecé directo con la vareta y si no puedo empezar con las tres cadenas de subidas para esto necesito que mi primer puntito cadena o este nudo deslizado quede un poquitito más flojo entonces tomo mi proyecto meto mi agujita traigo esa cadenita que tengo en la en la lana o en el hilado ajusto un poquitito y ahora sí voy a levantar una dos tres cadenitas de subidas cualquiera de las dos formas está muy bien bueno yo está esta va a ser mi tercera cadena y varetita si mi que mi falsa vareta va a ser mi tercer punto alto de este grupo que va a ir acá en esta vuelta se empiezan a sumar los grupos que están en medio entre esquina y esquina en este caso tenemos uno cuando tenemos más vuelta por ejemplo acá vamos a tener entre esquina y esquina vamos a tener uno dos tres se van a ir sumando bueno yo ya hice mi vareta número tres de este grupito voy a ir a la esquina vamos a hacer una vareta 2 tres varetas dos cadenas y ahora sí tres varetas una dos tres varetas acá está y ahora sí voy a saltar para que esta lanita quiere pasar por acá arriba de la mesa voy a saltar tomó mi lazada al primer espacio de huequito antes de la cadena este que está en el medio y ahí voy a hacer una dos tres varetas y ahora sí voy a seguir repitiendo la esquina cada vez que me encuentre una esquina vamos a correr esto para abajo la esquina el gráfico de esquina cada vez que yo me encuentre una esquina y este grupito de tres varetas en los huequitos del medio en donde no hay esquina vamos a cerrar la vuelta y cuando llegue acá te cuento cómo seguimos bueno acá llegué a este huequito donde teníamos el último elemento sea la tercera falsa vareta en este caso de este huequito entonces vamos a completar la primera que me faltaba y la segunda y ahora sí en la tercera cadenita de subida voy a hacer un punto deslizado esto lo podemos ir haciendo del tamaño que nosotros querramos podemos agrandarlo todo lo que nosotros querramos y vamos a manejar el tamaño grande que más nos guste obviamente se van a ir sumando en esta vuelta ya ves que tenés dos huequitos en el medio en la vuelta que sigue vas a tener tres huequitos en el medio aparte de las esquinas en la otra vas a tener cuatro y así sucesivamente pero lo podemos hacer del tamaño que más nos guste incluso podemos hacer para guardar un cuaderno una agenda bueno eso lo pueden elegir ustedes a mí me pareció esta miniatura práctica para guardar el auricular del celu y que no se estropee porque a veces queda dando vuelta en la cartera y se nos rompe así que vamos a tejer el gran y del tamaño que queramos y nos vamos a volver a ver para coserlo y a deponer el botón bueno yo que termine las vueltas también hice un gran y un poco más largo más grande y corte mi hilo y esto es lo que digo de corto y remato no cierro este es el tamaño que yo voy a querer mirar y voy a agarrar un hilo un hilado en contratono para que lo puedan ver voy a hacer un nudo deslizado le trae en el dedo y traigo mi hebra y ahora vamos a ponernos estas colitas después las vamos a unir las dejamos adentro que no se vean tiki 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 vos las tenés que esconder antes o después es lo mismo porque después lo das vuelta y listo porque total vas a seguir sumando colitas y esto es lo que vamos a hacer ahora vamos a agarrar así esto es lo que vamos a hacer traemos el medio y ahora traemos las dos puntitas si hacia el centro para este tamaño yo hice una dos tres cuatro cinco seis vueltas y yo para este hice cinco si esto es lo que vamos a hacer los vamos a unir por acá te voy a dejar un videito de cómo unir cómo coser granis que te van a servir igual gran que te van a servir igual para este proyecto yo voy a agarrar mi nudo deslizado que tengo acá y voy a tomar esto hay que prestar bastante atención voy a tomar un punto cadena el que está de este lado voy a tomar una sola hebra para afuera y para el lado de allá para el lado externo mío y una sola hebra del primero que está al lado de las varetas o sea del otro punto cadena del otro extremo y ahora voy a traer mi nudo deslizado lo voy a pasar por aquí y lo voy a pasar por aquí ajustando que no se me escape está por ahí el inicio es la parte más compleja pero es muy sencillo una vez que le agarramos la mano es bastante sencillo ahora sí voy a ajustar si yo lo dejé un poquito suelto pero ahora voy a ajustar y ahora vamos a hacer la cadenita externa de esta parte del grani con la cadenita externa del otro lado del grani si voy a buscar mi hebra que está acá hago una lazada traigo traigo y deslizó nuevamente la cadenita externa con la cadenita externa busco esta es la cola que sobra busco con mi aguja si la paso por arriba de la aguja la lazada traigo pero en que se me escapó nuevamente paso por arriba de mi aguja la hebra acá está y ahora si traigo traigo con cuidado que no se me escape no me corre nadie ustedes lo van a poder hacer más de cerquita yo lo estoy haciendo medio en una posición incómoda pero por eso se me escapa cadenita tomo mi lazada yo meto la lazada así por arriba de mi aguja deslizó por aquí deslizó por aquí y deslizó por allá y así voy cerrando los dos lados son dos costuras que tenemos traigo mi cadenita mi lazada deslizó por todas lo bien que fueron vieron que me costaron los dos primeros puntitos más que nada y ahora vamos bárbaro porque al principio como que se te mueve mucho no te da mucho espacio para agarrar el granny porque es chiquitito el trabajo ves vamos parejito una vareta una vareta o sea la lazada del lado de afuera siempre y ahí vamos hasta terminar cierro acá también hasta el último punto y ya estamos llegando al final me falta el último punto que está acá estos dos que se pierden ven acá este que está acá dobladito y es este que está acá y ahora si lazo y deslizó ahora cortó la hebra por acá y remato esta es mi primer costura hago la segunda costura y después le busco un botón no necesitamos hacer ojal porque ya viene la separación de las cadenitas y le ponemos el botoncito y me parece que es un trabajo que lo podemos hacer en unos minutos y nos va a salir espero que te haya gustado que no te olvides de compartirlo si te gustó es un proyecto rápido y sencillo te mando un beso grande dejame alguna sugerencia acá abajo de qué querés ver muchas gracias por acompañarme un día más en este proyecto que se llama claudia barreiro crochet en este canal que te acompaña de semana tras semana muchas gracias por acompañarme en toda esta semanita de maratón de proyectitos simples fáciles y sencillos para regalar y recordá que si lo podés soñar lo podés tejer un beso muy grande chau chau